¡Mimi, vámonos! ¡Adiós, mamá! Diviértanse, niñas. Tengan cuidado. ¡Sí, mamá! ¡Vámonos, Mimi! ¡Date prisa! Me gustan estas reuniones con nuestros amigos. Tenemos mucho en común. Además, es bueno salir y hacer cosas diferentes con personas diferentes. ¡Hola, amigos! ¡Hola! Limpiamos la habitación, por eso llegamos tarde. ¡Hola, Mimi! ¡Hola, Mimi! ¡Hola! ¡Los esperábamos! ¡Miren mi muñeca! ¡Hola, Vivi! ¡Bien! ¡Ya puede comenzar la fiesta! ¡Habrá leche con galletas! ¡Qué rico! ¡Hola! ¿Listas para jugar? Si quieren colorear o leer cuentos, tenemos muchos libros. Y hay muchos juguetes. Tómenlos que quieran para jugar. Oye, Mimi, ¿qué quieres hacer? Mmm... no sé... ¡Ah! ¡Hay que cambiar pañales! ¡Sí, es cierto! ¡Sí, es lo que quiero hacer! ¡Vamos al juguetero a ver si hay unas gemelas como nosotras! ¡Sí, buena idea! ¡Ya casi no hay ningún juguete para jugar! ¡Ya no hay muñecas! Hay un robot, un cohete espacial, un auto, nada que me guste. Busquemos mi maletín de doctor para que juguemos al hospital, Mimi. Buscámoslo en la caja de los juguetes. Ajá. Estoy segura de que aquí lo vi la última vez que estuve aquí. ¡Ay, no! ¿Ahora qué? Déjame pensar. ¿Recuerdas el libro del universo que leímos? ¡Nunca lo terminamos! Sí, vamos a buscarlo al librero. ¡No! Tampoco lo podremos leer. ¿Qué está pasando? Creo que a Joey también le gustan esos libros. Bueno, lo leeremos cuando él lo termine. ¿No te enfadaste, verdad? Claro que no. ¿Pero qué haremos mientras él lo termina? ¡Ya sé! ¿Por qué no dibujamos? ¡Buena idea! Me encanta dibujar. Tú tienes talento. Eres artista, pero yo no soy buena. Solo soy una aficionada. Yo te ayudo. ¡Dibújame primero! Lo intentaré. Necesito un crayón rojo. ¡Oh, no! ¿Qué pasa? No puedo creerlo. Están todos los colores, menos el rojo. ¿En serio? ¿Ya lo buscaste bien? ¡Pelo tú misma! Es cierto. El color rojo no está. No puedo dibujarte sin el moño de color rojo. Seguramente se cayó de la caja en alguna parte. Búscalo en la caja de juguetes. Yo voy a preguntarle a los demás si lo vieron en alguna parte. De acuerdo. Este es un gran problema. Hola, Katy. Hola, Fifi. ¿Estás invirtiendo? ¿Estás coloreando? Tenemos un problema. Se perdió el crayón rojo. ¿Que no está en la caja de juguetes? ¿Ya lo buscaste? Sí, lo busqué hasta el último rincón de la caja, pero no estaba. Alguien olvidó guardarlo cuando terminó de usarlo. Es muy extraño. Vamos a ayudarla, Katy. ¿Qué está en la caja de juguetes? El crayón rojo que se perdió. No pudo irse caminando. ¿A dónde van todos? Se perdió el crayón rojo. Estamos buscándolo. Vamos a separarlos. Debemos buscarlo. Aquí no está. ¿Lo buscaste en el librero, Katy? ¿Lo encontraste? Todavía no. ¿Ya lo encontraste, Tipee? ¿Lo has visto? Si lo hubiera encontrado, no estaría buscándolo, ¿verdad, Fifi? ¡Esperen! ¿Quién lo usó por última vez? Yo lo usé, pero lo puse en la caja cuando terminé. Muy bien. Eso quiere decir que alguien lo usó después de ti y lo olvidó o no quiere admitirlo. ¿Crees que alguien lo perdió y teme decírnoslo? Piensen en esto. Tal vez tema que nos enfademos con él si sabemos quién lo perdió. Yo no me enfado con nadie. Claro que no. ¿Por qué hablamos de enfadarnos? Cualquiera comete errores. Todos perdemos cosas todo el tiempo. Sí, es cierto. Muy bien. Vamos a detenernos a pensar. Todos traten de recordar cuándo fue la última vez que usaron el crayón rojo y qué hicieron con él después de usarlo. Recuerden todas las cosas que hicieron ayer y si utilizaron el crayón para algo y dónde estaban cuando lo usaron. Intenten verse con el crayón qué estaban dibujando. ¿Lo dejaron en alguna parte y olvidaron guardarlo en la caja? No, la última vez que estuve aquí jugué con muñecas. Yo no, yo jugué con las cubas. ¡Oh, no! ¡Fui yo! ¡Acabo de recordarlo! ¡Yo fui el que perdí el crayón rojo! Tracy regresa. No tienes por qué escapar. Tracy pensó que íbamos a enfadarnos con él. Está en el baño. Les pido una disculpa, amigos. Estoy muy avergonzado. Lo lamento. ¿Por qué lo lamentas? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Tengan. El crayón rojo. ¡Qué bien! Lo encontraste. Tracy encontró el crayón rojo. ¿Y dónde estaba? Recordé que usé el crayón después de que Tipi lo guardó. Entonces, ¿van a perdonarme? Por supuesto que te perdonamos, Tracy. Al dibujarme ensucié las manos y fui al baño a lavármelas. Así está mejor. Mientras que me las lavaba, pensé en otra cosa que quería hacer. Y olvidé que dejé el crayón en el lavabo y ahí fue donde lo encontré. No te preocupes, Tracy. Creo que todos lo hemos hecho. Yo olvido cosas todo el tiempo. Mi mamá dice que todo el mundo lo hace. Sí, no te preocupes. Te perdonamos, Tracy. Gracias. No debí llevarme el crayón a lavarme las manos. Ahora ya lo sé. Aprendí la lección. Sí. Y en adelante guardaremos las cosas cuando acabemos de usarlas. Yo lo haré porque yo ya tengo ese hábito. Nadie está enfadado. Sabemos que fue un accidente. ¿De acuerdo, Tracy? Ajá. Lo prometo. Nunca volveré a pasar. Yo digo que lo debemos prometer. Si guardamos las cosas, no volverán a perderse. ¿Nos comprometemos? Si están de acuerdo, digan sí. ¡Sí! ¡Qué descanso! Cuando dibujo cosas rojas, quiero que sean rojas. ¿De acuerdo? Y no olvides guardarlo al terminar. Y ahí estará lista para usarlo. Como dice mamá, hay un lugar para todo y todo debe estar en su lugar. Mira, ya sé por qué Tracy estaba usando tanto el crayón rojo. Sí que lo necesitaba. Me sorprende que no se lo hubiera terminado. Yo lo quería para iluminar tu moño rojo, pero él hizo un genial camión de bomberos. ¡Listo! ¿Dónde pones las cosas cuando ya no las usas? Las pones donde deben estar. ¡Adiós!